¡Hola, muy buenas! ¡Feliz año a todos! Estamos en el primer programa de 2015, la cocina de Manuel Barraú desde lacomarca.tv, en el restaurante en Beltre, en Alcañiz. Se ha traído un snack, un snack de una verdura no muy invernal, sí que se empiezan a cosechar a finales de invierno, que es el puerro, y lo vamos a juntar con otra cosita que sí que es más invernal, que es la trufa negra, que tenemos la suerte de tener aquí en la zona, por la zona de Monroyo, por Sarrión, en Teruel, la verdad que tenemos bastante producción de trufa. Vamos a hacer unos snacks, en este caso los vamos a hacer con, esto es pasta filo, una pasta muy finita, en caso de no poder conseguirla también podríais utilizar pasta brick, o incluso masa de hojaldre estirada muy finamente. Yo utilizo esta porque queda un poquito más fina. Como veis la tengo tapada con un paño húmedo para que no se seque y no se nos rompa al girarla. En este caso la vamos a dejar planita. Entonces os voy a explicar un poquito más lo que lleva. Lleva un poquito de azúcar moreno y un poco de nata de montar, nata de 36% de masa de materia grasa. Lo que vamos a hacer primero es coger la parte central del puerro, la más blanquita, sin coger verde prácticamente, y la vamos a dejar limpia. La hemos lavado, le hemos quitado las dos primeras capas, que son un poquito más duras, y ahora lo que vamos a hacer es una juliana. Nos interesa una juliana relativamente larga. Entonces lo vamos a coger casi entero. Lo vamos a abrir y cortaremos tiras lo más finos que podamos. Si os fijáis, unas pequeñas tiras y de aquí igual. El puerro es un poquito como la cebolla y el ajo, una mezcla de los dos sabores un poco, un poquito más dulce. Hay quien dice que tiene toques avainillados, eso ya lo dejamos un poco al gusto de cada uno. Sí que es cierto que es muy recomendable comerlo. Tiene mucha fibra, tiene mucho calcio, es una de las verduras que contienen más calcio. Muchas vitaminas, o sea que es bueno incluirla en la dieta. Bien, aquí dejamos el puerro hecho en juliana y vamos a ir preparando lo que serían los snacks. En este caso, a ver como me hago un poco de sitio, mira que si lo vamos a hacer aquí arriba, que lo veréis mejor. Fijaros, vamos a ir poniendo una capa de pasta filo. Si se me deja separar, que las primeras siempre cuestan un poquito. Vamos a ir haciendo diferentes snacks en cada bandeja, aunque sean del mismo, pero vamos a aprovechar que como cuesta poco, le hacemos varios. En este caso vamos a meter, yo creo que con cinco por bandeja iremos bien para que vayan anchos y se tuesten tranquilamente en el horno sin que se nos pegue uno con otro. Fijaros, ponemos la capa esta. Aquí lo que vamos a hacer ahora es introducir como unas dos cucharadas aproximadamente de azúcar moreno. Y luego le rallaremos un poquito de trufa. Que nos va a dejar ese aroma tan inconfundible. Esto lo mezclamos un poquito. Y con esto, a ver que lo haremos un poquito mejor aquí a la vista. Que al estar inclinada, si no, me va a quedar un poco feo. Y veréis que aquí se hace de maravilla. Fijaros bien, eh. Que me limpio, que me ensucia un poquito con la nata. La mezcla de nata con trufa y un poco de azúcar moreno. Simplemente, os lo voy a quitar de aquí para que veáis. Vamos a untar la parte de abajo. Bien untada, sin miedo. Sujetando un poquito, que no se nos vaya. Ahí. Que se pega. Vamos aquí un poquito más. Ahí. Muy delicada esta masa, es muy fina. Pero luego el resultado que tiene es muy crujiente en la boca, es muy agradable. Quizás el hojaldre es más fácil de trabajar, pero luego es un poquito más vasto en boca. Esta siempre nos va a quedar más fina. Pasta a filo se llama. No es fácil de conseguir, pero hay algunos supermercados que sí que la tienen. Y si no, pues a través de internet o algún amigo que tengáis en algún restaurante os la puede conseguir. Una vez tenemos esto, vamos a colocar unas tiras de puerro. Simplemente las vamos a igualar un poquito y las vamos a colocar que sobresalgan. Sobresalgan hacia afuera, en este caso, del rectángulo de masa. Simplemente unas poquitas, así serán suficientes. Una vez así, introduciremos en medio un palito. Lo vamos a hacer lo mismo ahora en todas. Esta espera que se me... Ay, que se me ha torcido un poco. Y no me va a caber. Casi vamos a dejar y seguimos ahora encima mejor. Fijaros. Cogemos otro puñadito. Y lo mismo. Lo introducimos encima. Unas cuantas tiras, tampoco excesivas, solo unas poquitas. Incluso lo podemos hacer sin palito, eh. Vamos a colocar en todas, unas pocos. Lo que pasa es que yo con el palito lo veo más divertido. Luego a la hora de comerlo es más agradable. Vamos a seguir poniendo por aquí unas pocas más de tiras. Más es muy bueno porque el puerro tiene un toque dulce que nos va a venir de maravilla. Con la nata, veréis que es una gozada comerse esto. Vamos a poner un palito en medio de cada una, sobresaliendo simplemente un poquito la punta. Y otro por aquí. Y ligeramente volvemos a untar, pero ya muy finamente. Solamente un poquito por encima del palito. Para que nos ayude a que se nos pegue mejor la masa y luego no se nos desmonte al cogerlo. Y para terminar, le vamos a poner otra capa de masa. En este caso, simplemente la vamos a poner directamente encima. Y ligeramente las iremos apretando una por una para que se nos compacte un poquito y se nos pegue gracias a la nata que lleva debajo. Aquí tendríamos otra. Como veis es una masa muy delicada y que es con un poquito de cuidado. Pero luego vale la pena este esfuerzo. Voy a dejar eso. Esta la dejo tapada que luego haré unos poquitos más para el restaurante. Y fijaros, ahora simplemente lo que vamos a hacer es apretarlas un poquito. Con el mismo líquido que hemos untado la primera capa, se nos va a pegar la masa. Una vez ya se nos hornee y se nos quede crujiente, ya no habrá ningún problema. Entonces simplemente apretamos con ayuda de los dedos, sujetando un poco el palo. Una vez tenemos esto, como veis es muy sencillo. Nos lo vamos a llevar al horno a 180 grados. Y lo del tiempo es un poco orientativo, dependiendo del horno de cada casa. Lo vamos a introducir y lo vamos a ir vigilando que empiece a dorarse. Ya veréis un tostadito como el del hojadre, apetecible. Pueden ser unos 3-4 minutos. Yo lo meto y cuando lo saque os digo el tiempo, ¿vale? 7 minutos a 200 grados. Pues es el tiempo que hemos tenido al final el snack. Lo vamos a sacar y vemos cómo está. Veréis qué resultado. Fijaros cómo cambia la pinta, ¿verdad? Lo vamos a dejar que enfríe un poquito antes de manipularlos. Porque se nos pueden abrir. Ahora está caliente, entonces hay que dejar un poquito que reposen un par de minutos antes de cogerlos. Mientras tanto, os voy a enseñar el plato un poco donde lo vamos a sacar. Hemos preparado una bola con un poquito de... Espera, se me ha asociado al hacer las pruebas. Un poco de papel de periódico. Simplemente lo hemos envuelto con papel de plata. Bueno, y un poquito de papel frío debajo para hacer una pequeña base donde clavar un poquito los pinchos. Nos vamos a ir probando a ver... No voy a hacer que aún estén un poco blanditos. Voy a dejar que enfríen un poquito para que se nos quede bien crujiente. Lo suyo... Casi sería presentarlo... O sea, cambiarlo de bandeja para ayudar a que se nos enfrien un poco más rápido y no teneros aquí esperando. Puesto que es bien caliente, siempre a la galletita le cuesta un pelín enfriar para que se nos vuelva a quedar crujiente. Siempre sale un poquito blanda. Vamos a ponerlos aquí. Así se nos enfría un poquito más rápido y los vamos pinchando enseguida. También los podéis hacer sin palito y presentar en algún muelle, por ejemplo, o simplemente clavado en una sal con especias clavados ahí. Son pequeñas ideas, ¿no? Nosotros hemos preparado esto ahora por presentarlo de alguna manera. Mira, entonces un poquito lo que vamos a hacer es ir metiendo en unos agujeros que ya hemos hecho un poquito antes. Para que nos sujeten. La cuestión es acordarnos dónde tenemos cada agujero ahora. Previamente lo hemos hecho con un palo vacío. Este se me va. Aquí tenemos otro. Y si os fijáis, es otra manera de presentar unos snacks. Vamos a hacer aquí otro más en la esquina que nos quedará bien. Y ya podemos poner estos dos que tenemos para que nos quede más chulo. También podemos sujetar la base con un poquito de celo en el plato o un poquito de cinta aislante en la base doblada. Que también nos puede ayudar a estabilizar un poquito la bola. Nosotros al restaurante lo sacamos en un muelle. Cada uno, pasa que el muelle coincide que se lo han llevado hoy y no lo teníamos por aquí. Fijaros, simplemente, como hemos hecho un pequeño snack. De puerro y pasta filo y un poquito de trufa. Muy sencillo, muy rápido de hacer y muy llamativo. Si os fijáis, en cualquier mesa luce solamente dejándolo. Y encima está bueno. O sea, que más o menos le podemos pedir para empezar el año. Algo que es sano, que no es bastante dietético, que no nos va a cargar mucho de lo que serían proteínas, hidratos. Todos vamos a ir suavecitos y poquito a poco empezamos el año con alegría. Y qué mejor que un snack de puerros y trufa. Nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Hasta luego.